¿Qué es lo que se ha hecho en la que 750 millones de personas carecen de acceso al agua en las condiciones más básicas? 2.500 millones de personas carecen de acceso al saneamiento. Tenemos con nosotros a Leo Heller, relator recientemente nombrado por Naciones Unidas para el Derecho Humano al Agua y Saneamiento. Y nos gustaría preguntarte, en este mandato que comienzas, ¿qué le pedirías a las ONGs de desarrollo, a las organizaciones sociales, para contribuir a apoyar tu mandato y para contribuir a hacer realidad ese cumplimiento progresivo del Derecho Humano al Agua y Saneamiento? Sí, hay un gran conjunto de ONGs en los varios países, incluso internacionales, que vienen actuando con agua y saneamiento en general, pero también, más específicamente, con el Derecho Humano al Agua y Saneamiento. Y yo creo que cumplen un papel, un rol muy fundamental en este trabajo. Hay diferentes tipos de ONGs, algunas que trabajan con el desarrollo de soluciones en los países pobres para el agua y saneamiento, hay otras que militan más políticamente con licencias a los gobiernos y las Naciones Unidas para que prioricen el agua y saneamiento, hay otras que tratan de monitorear el cumplimiento de las metas, por ejemplo, las metas de los milenios y todo más. Yo creo que la actuación de las ONGs es fundamental para complementar las acciones de los países, de los gobiernos, de los proveedores, de los servicios, porque es una forma de organización más libre de la sociedad y que tiene menos impedimientos, restricciones, limitaciones para hacer su trabajo, sea su trabajo de lucha, sea su trabajo de desarrollo. Yo, como relator especial, pretendo me acercar mucho de las ONGs. Estoy muy abierto a sus reivindicaciones, sus contactos, sus propuestas de trabajos conjuntos, pero, fundamentalmente, yo quiero estimular las ONGs para incrementar su trabajo, continuar su trabajo, que yo creo que ha sido muy fundamental. Muy bien. Y, como decía, estamos en una situación en la que muchos, cientos e incluso miles de millones de personas carecen de acceso al agua y saneamiento en las condiciones más básicas. En general, puede parecer que este es un reto de tan gran envergadura, que es una cuestión de las Naciones Unidas, de los gobiernos, pero nos gustaría preguntarte si una persona, un ciudadano cualquiera, aquí en España, por ejemplo, en un país desarrollado, tiene algo que pueda hacer para contribuir a que tantos millones de personas realmente vean cumplido su derecho. ¿Podemos hacer algo como ciudadanos? Es muy interesante su pregunta, porque España, juntamente con Alemania, fue uno de los países que incentivó, que fue, que teve el protagonismo de proponer el derecho humano al agua y saneamiento como una resolución internacional, apoyada por todos los países, y logró esto. Y esto impone ciertas responsabilidades a España como país, al gobierno de España particularmente, y sí, el gobierno de España incluso ha apoyado a la relatora Catarina de Albuquerque en muchas de sus actividades, y sabemos que el gobierno de España tiene actuaciones importantes en Latinoamérica, y yo creo que la ciudadanía debe estar muy atenta a que esto siga como tiene sido, y que no haya retrocesos en la actuación del gobierno español y sus responsabilidades para con la población más pobre del mundo. Incluso no haya retrocesos en el país, España, en los pobres de España, que eventualmente pueden estar sujetos a perdas de derechos. Entonces, la ciudadanía, como un agente social que tiene acceso a los medios de comunicación, a los diferentes canales de reivindicación, yo creo que puede y debe estar muy atento a esos aspectos relacionados al papel de los gobiernos en el cumplimiento del derecho humano al agua y al saneamiento. Gracias.